Abre en circulación del puente vehicular Francisco Villa, concretamente el carril sur. Esto fue anunciado sin eventos protocolarios por el gobierno estatal de Durango, que encabeza Esteban Villegas. Oigan, vengo por el boulevard Francisco Villa. Todos los que vivimos por esta zona oriente de la ciudad, queremos ya, sin inauguraciones, sin aventar cohetes ni nada, el poder abrir ya los carriles, cuando menos uno, un carril que ya está completamente terminado. Ahorita en este momento ya llegamos a un acuerdo con el constructor y vamos a abrir el carril que ya está terminado, que es el carril sur. O sea, si viene del centro hacia el aeropuerto, ese es el carril del puente que vamos a abrir para que pueda desahogar todo este tráfico que se hace. Este tráfico se hace todos los días y hoy es domingo y hay menos tráfico. Y la verdad que se complica mucho la vialidad en toda esta zona y ya la gente está cansada o ya estamos cansados, todos los que pasamos diario por aquí. Y si ya está listo, pues ya nada más necesita algunos arreglos que ya quedamos, que se van a hacer en horarios nocturnos, en la noche, de algunas pavimentaciones, de alguna pintura. Y mientras que se abra este carril, para después poder terminar el otro cuerpo. Y ya junto con el municipio, que también ya platiqué con el alcalde Toño Ochoa, poder empezar a trabajar toda la parte de abajo. La entrada al mercado Francisco Villa, al mercado de Abastos, la salida también del mismo mercado, toda la circulación que estamos teniendo en esta zona y poco a poco empezar a arreglar las áreas verdes, hacer un diseño bonito que los ambientalistas también participen para poder hacer un corredor en la parte interna entre los dos puentes y poder seguir arbolando toda esta zona, que es una zona muy bonita, que no tiene por qué perder esas áreas verdes que tenía. Las vamos a rescatar y poco a poco, todos sabemos cómo está la parte económica del estado, pero bueno, eso lo tenemos que dejar de lado, hay que hacerle frente a esto y junto con ustedes lo vamos a sacar. Así que a partir de ahorita, de este momento, se abre el carril central de Poniente a Oriente, del centro hacia el aeropuerto. Y listo, sin inauguración y sin nada, que se abra y que la gente lo pueda utilizar.